Gente como estan? Estamos aca en Los Pinos Ahí tiré con la EcoCast Fue una plomadita lisa Bajo un monton el rio Se puede cruzar para cualquier lado Allá están Los Pinos Vamos a ver Vamos a ver que da este dia Esta hermoso el rio Un poquito de viento pero esta hermoso El dia se presta Bueno el primero Armadito chiquito Pero bueno por lo menos sabemos Que aca tambien sale Parece que aca es directamente en el pozo Cuando nosotros tiramos de alla Y la plomada baja casi siempre hasta aca Y ahora tiré de aca y queda aca Y con plomada sin pata de araña Bueno el primero Arrancamos Bueno y este no tiene el tamaño asi que se va Tengo que tirar asi porque Porque esto aca Se enterra como loco Impresionante la cantidad de bivaca Ahí Cazando, pescando Ahí hay otro cubo A ver si lo veo Tremendo lo cubo Allá están los vivos Estan cazando como locos No se si pejerreo o las sardinas Me parece que son sardinas Aca ya tengo un pico otra vez Es uno otra vez el otro Osea reciben esos dos tiros y con la misma lombrilla encima Vamos a ver que pasa Bueno y vino el patisito Ahora lo saco y lo muestro bien Miren lindo patisito Este es especial para las fritangas Así que este se va conmigo Lo vienen atacando ahí Toda esa parte ahí Llena de doraditos Doraditos Pero lleno Se ve cuando va a traer el pescado que vienen atacando locos como locos El tirito Que va a sacar el patirante Ojalá A ver que lo recaudo porque esta Re grandito No se clava el bosacaño Si se lo trae con el tronquito Y la afloje la estrella Porque me llamaron que esta la comida Acá ya esta toda la gente De pesca con Valen El Valen Cortando los panes Los choricitos Unos choricitos Unos choricitos Unos choricitos En los pinos como siempre Un lugar que nos encanta Bueno otro mas Otro mancholo para la fritanga El camarógrafo está ahí Duerme Bueno otro mancholito más Tercero Me cambié de lugar Me vine por acá porque Estaba la comida Y allá empecé a enganchar la barranca Así que me vine por acá otra vez Y acá esta lindo Esta linda la pesca Sale Sale bastante variadita esta Que para comer Esta es especial Que enganchaste dedito Me enganchó un pájaro Mirá Como me enganchó el licuaba En el aire Pará pará que lo voy a desenganchar Se mete bajo el agua Si va A ver A ver A ver A ver A ver Decía que en la punta del ala No No me da a morrer Cigame Creo que eso que lo pegamos un palo Creo que eso que lo pegamos un palo Bueno, les comento que nos movimos al acolacho, ya en los pinos nos vinimos al acolacho y ahora estamos tirando acá, ahí están armando todo, así que bueno, vamos a probar suerte acá. Bueno, acá viene Carlito, que le hizo un lindo pique, vamos a ver qué pasa. Y de amigo, cabecea, cabecea, cabecea lindo. Mirá, mirá, enojadísimo está, enojadísimo, enojadísimo, enojadísimo. Moncholo, entonces. Sí, sí. Parece que un patito. Terrible patito. ¿Viste que iba a salir de dónde? Bien, Charlie. Uy, el pedo. Agarra el loón. No empujen. ¿Aveche? Mirá. De Charlie. De Charlie. Hermoso patito. Hermoso patito. El que lo buscamos todo el día. Todo el día, sí, de verdad. Pero ahora ha sido grande. Y ahora vamos por otro. ¿Viene, Didito? Sí. Ahí no va, ahí no va. No te va a caer. Qué venada. ¿Amaricito? Moncholo. Amaricito. Amaricito. Bueno, otro más. Ven ahí. Miren cómo saltan las mojarras. Es una cosa increíble. Cayó el amigo Pedrito. Qué heroso. Patisito. Qué herido. Qué grande, Pedrito. Como saltan los pescados ahí. No sé si son sábados o lo qué, pero está lleno. Qué chiquitito. Un llaverito. Vamos, se va el agua ese de vuelta. Lleva el agua. Amarillito. Un poquito lastimado mucho. El más chico del día, este, eh. Este sí, todos los otros salieron lindos. Ahí está. Vaya nomás. Rápido el agua. Está muy viejo la verdad. Ey, hay que tirarlo porque está bastante alto. Dejue. Cayó suave. Otro pique más del Luquita. Pero no cabecea, viene como pesado. Capaz que sea tanza o plumada, algo de eso. Ahí venía, con tanza. Con otra tanza en esta. Con plumada, con tanza, con todo. Por eso venía pesado. Ahí va, por lo menos recuperaste algo. Algo de lo perdido. Ahí están los recuperados. Tomada, anzuelo, toda la línea entera. Entera. Listo. Con frío, pero con mate siempre, Tito, no. No, no, no tengo caso. Pescando. Ahí con la bollita, con Lu. Pero siempre con el mate ahí, presente. Recién terminó con hoy, se activó otra vez el piquecito. Vamos a ver qué viene acá. Yo estoy, como verán, poquito. A la tarde salió un poquito, un par de pescados, y ahora está sacando todo ello. Viene enojado, parece, ¿eh? Viene el frío que hace. Terribil. Creo que se re levantó, loco. Miren, por donde hay que caminar para ir tratando de sacar la caña. Está complicado por la barranquita de abajo. Que otro mancholo, ¿eh? Esto es tan especial. Para empanada o para la fritanga. Otro terrible mancholo. Grandotes son, loco. Bien, Lidito. Terrible. Acá viene Lidito con otro. Está oscura, anoche, frío. ¿Qué es? A ver. ¿Moncholo? O para ti. ¿Cómo disparó? No sé. Está re malo, loco. Están enojados, batá. Viene allá adentro. Hermoso, loco. Están chiquitos, los moncholos. Sí, están chiquitos, los moncholos. Ahora, 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 ahora. Bueno. Y así nos despedimos.